De Tijarape he llegado a cantar aires de Lima Me desafío, buen mozo, para ver si esto se anima De Tijarape he llegado a cantar aires de Lima Me desafío, buen mozo, para ver si esto se anima No te metas conmigo que yo también soy capaz De decirte cuatro cosas y no vas a cantar más No te metas conmigo que yo también soy capaz De decirte cuatro cosas y no vas a cantar más A mucho me atreví yo desde que empecé a cantar Por uno de punta gorda que no sabe ni hablar A mucho me atreví yo desde que empecé a cantar Por uno de punta gorda que no sabe ni hablar No sé si seja hablar pero tú que no quejas Me dice que hablar con gotas y quejar y te quejo ayer No sé si seja hablar pero tú que no quejas Me dice que hablar con gotas y quejar te quejo ayer Aires de Lima quiero mi bien contigo bailar Por ver si de tanta pena alivio puedo encontrar No sé si sepa en el mundo No sé si seja hablar con gotas y quejar